Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles cómo enviar tu mensaje a ti mismo en Whatsapp. Súper fácil, así que vamos por ello. En este caso, bueno, yo estoy en la página de chats de Whatsapp y lo que quiero es enviar un mensaje a mí mismo. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la plumita de escribir nuevo mensaje y bueno, vemos que nos aparecen todos nuestros contactos, etc. Lo que vamos a hacer es darnos clic en donde dice you, ok, o tú. Vamos a darle clic y dice enviar mensaje a ti mismo. Entonces simplemente vas a escribir cualquier mensaje y pues obviamente ya va a aparecer como he leído porque pues eres tú misma. Entonces obviamente ya lo vas a leer y puedes enviarte fotos, etc. Entonces está súper, súper útil para cuando quieres compartir stickers, etc. La verdad está muy, muy, muy padre. Y pues con esta actualización pues es súper fácil mandarte un mensaje a ti mismo en Whatsapp. Y pues espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube. Y ya saben, si quieren más videos como este, síganos en nuestra cuenta de YouTube.